El domingo pasado dimos a conocer este documento policial que consignaba una salvaje agresión a golpes y patadas que en medio de la calle propinó a su entonces pareja el actual congresista fujimorista Luis Gustavo Cordero Jontay. A través de un emisario el congresista fujimorista Cordero nos indicó incluso que la víctima se había retractado, que todo estaba en paz, nada más lejos de la realidad. Lamentablemente para este congresista la víctima apareció y lo que relata es aún más grave y más vergonzoso, así como indignante, tratándose de un hombre que dice representar a un sector de peruanos. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con la segunda entrega. ¿De ellos? ¿De quién se refiere a de ellos? De la familia del señor Luis Gustavo. Cordero. Habla la víctima. Sí, el actual congresista Luis Gustavo Cordero Jontay agredió. Cuando nosotros lo contactamos a él, él le envió una especie de emisario que señaló que usted se había retractado, que no pasó eso. ¿Usted se reafirma en la agresión? Por supuesto, porque él me pateó el flujo en la garganta, que no podía hablar dos días. Una patada tan fuerte o más fuerte me pudo haber roto de tráquea. Yo nunca me retracté de esa denuncia. Panorama presentó el documento, pero la historia que cuenta la denunciante, la víctima, la expareja del congresista Luis Gustavo Cordero Jontay es espeluznante. Tiene varias partes y es un compendio del agresor, acoso, violencia, amenaza, golpe y la bajeza delictiva de publicar un video íntimo en internet. Eso llegó en todo mi entorno familiar, laboral. Se encargó él de diseminarlo, se podría decir. Me arruinó la vida en ese momento. Mi esposo pagó a un informático para que pueda hacerle el retiro de eso. Incluso en esa ocasión, su hermana, la señora María Cordero, me dijo, ¿para qué te metes con él? Pues me dijo sí. El inicio de la historia. La víctima conocía a Cordero y trabajó para su familia. Yo empiezo a trabajar con ellos desde el año octubre del 2007. Nosotros iniciamos una relación prácticamente inmediatamente de lo que yo empecé a trabajar para ellos. Específicamente yo trabajaba para Luis Gustavo. La relación fue un calvario. Es ahí donde yo inicié una relación con él. Y en esa fecha de la denuncia, yo termino definitivamente esa relación. Sí era una relación, digamos, caótica, pero no como lo dice que yo era una mujer celosa. Todo lo contrario. Yo era muy permisiva y él era un hombre infiel. Y ya convivíamos juntos. La expareja señala que hubo violencia antes de la denuncia policial publicada. Y tiene fotografías para probarlo. No ha sido la primera vez que me agrede. Ha habido muchas ocasiones en las que me agredió. Usted me dice que esa agresión que se consignó en el documento policial en Miraflores no fue la única. Es decir, ¿hubo más agresiones? Por supuesto. Hubo muchas agresiones y de las cuales yo tengo fotografías. Incluso cuando él postuló en el año 2011, también para congresista, yo lo acompañaba en todos lados. Ahí también fue una agresión tan fuerte que mis brazos estaban todos moretidos. Yo tuve que decir que me había accidentado. Todo el mundo lo sabe. La pareja llegó a convivir. Luego de terminarlo, él le pidió que le devuelva sus cosas y documentación de toda índole. Él tiene un círculo porque él pertenece a los mazones. Su paz y unión parece que era el número uno. Incluso cuando fue presidente de esa sociedad, digamos así, también yo le llevé toda su documentación. Y todos ellos me conocen. Que yo accedo a llevarles sus cosas, entre ellas documentos, sus cosas personales, ¿no? Claro. Ah, Miraflores, donde él vivía. Vivo hasta el día de hoy. Ok. En la calle 288, en el séptimo piso. Me dijo que la espera en la esquina. Entonces, es ahí donde él quería pasar, como se dice, por agua tibia todas las cosas, como si no hubiera pasado. Entonces, yo le dije que no. Y que de una vez se sacaba el asunto. Como me leía reiterada de eso, le dije muchas cosas que no le gustaron, ¿no? Y es ahí donde me agarra de los pelos, y me tira al suelo, y me empieza a patear en el suelo. Y yo para eso ya le había llamado a su mamá, porque yo ya le tenía miedo a él. No ha sido la primera vez que me agrede. Ha habido muchas ocasiones en las que me agredió. Sin embargo, yo no denuncié antes. Esa fue la única denuncia que puse. La víctima intentó seguir el proceso legal. Yo pensaba ir hasta el final. Pero no tenía dinero. Su universidad dependía del trabajo para los Corderos John Tyne. Sucede que él nunca se presentó en ninguna audiencia. El proceso murió porque la víctima tuvo que acordar con la empresa y con él. Lo que no murió fue el acoso. Pues la expareja señala que se mudaba y Cordero John Tyne la encontraba. Se volvía a mudar y otra vez. Todos me indican que no me meto con él. Él es una persona muy poderosa. Tal vez el punto que el miedo que les tengo es que yo me sigo de la ciudad de Lima a vivir a provincia. Cuando parecía que la mujer se había librado del congresista Cordero y su recuerdo para siempre, sucedió lo indecible. Porque este señor en el año 2018 o 2017, que esto no me dejaba en paz y nunca más le contesté el teléfono, se encargó de publicar unos videos íntimos míos con él. Entonces, yo fui... Perdón, perdón. Perdón. El ahora congresista Luis Cordero Tyne mostró videos íntimos de ustedes. ¿Dónde lo publicó? Lo publicó en una página pornográfica. Es bien conocida y la ahorita no me acuerdo. Y es una página que él suele estar metido ahí. Lo conozco tanto. Ya. Es un hombre muy cochino. Pero disculpe, señorita, ¿con sus rostros, con el rostro de la hora congresista, con el rostro de usted? Gracias a Dios, no. Pero se encargó de poner mi nombre en la descripción. Ya. Aquí hay que ser bien preciso. Disculpe, señorita. O sea, usted recuerda haber grabado, es parte de su intimidad, pero ya que él los publicó, usted recuerda haber grabado videos íntimos, pero sin ningún derecho de publicarlos. Sí se grabaron. Por supuesto. Sí, pero eso que él publicó, lo publicó sin consentimiento. Ok. Eso pertenece a su intimidad, no hay ningún problema. El delito es publicarlo. ¿Usted denunció? Yo fui a denunciar y me mandaron por la línea 100. Entonces, en la línea 100 me indicaron a una comisaría cerca donde tenía que hacerlo. Entonces, fui a hacer todo eso y la verdad, de todo lado me pelotearon. Los videos subidos a tal página con su nombre, según su versión... Él lo graba. Bien claro se ve que él lo graba y yo estoy de espaldas. Le destrozaron la vida. Eso llegó en todo mi entorno familiar, laboral. Se encargó él de diseminarla, se podría decir. Me arruinó la vida en ese momento. Yo fui con mi actual pareja a su casa para conversar con él y con su mamá, con sus hermanos. Que por favor ya, o sea, que deje eso, ¿no? Porque yo quería vivir en paz. Claro, ¿y qué sucedió? Entonces, nunca me dio la cara. Lo llamé 500 mil veces y nunca me dio la cara. Mi esposo pagó a un informático para que pueda hacerle el retiro de eso. La mujer rehizo su vida en una provincia del Perú. Sin embargo, el fin de semana pasado, ante la inminencia de la denuncia de Panorama, un emisario del congresista Cordero se comunicó con ella para manipularla. La quería manipular. ¿Qué más sucedió? Me dijo, no, pero te va a perjudicar. Tú tienes que impedirlo porque tú eres una mujer y se va a tocar tu intimidad y que no sé qué. Entonces, él me dijo, no te conviene. Me ofrece pagarme los siete años que he trabajado para ellos sin sueldos con un compromiso que me iba a pagar los siete años del sueldo que no me pagó, pero con el compromiso de que no diga nada al respecto, ¿no? O sea, que usted nos busque a nosotros o si la llamábamos, se niegue lo que sucedió. Exacto. Se niegue todo eso y que evite que salga eso, ¿no? La puja del allegado de Cordero, igual que con nosotros, siguió hasta el domingo. Incluso que indique que yo iba a contrademandar a alguien o algo así por tomar mi nombre y cosas así. Obviamente el preocupado era él, pues, ¿no? Que lo conozcan como el rebelón que es. Y el día domingo me llamaban desesperadamente y la verdad que no les contesté. Las amenazas veladas siguieron esta semana. Después de eso, he empezado a llenarle de mensajes, de llamados, diciéndome que tenga cuidado. Por si acaso, él está en la comisión de inteligencia y me mandó unas capturas de la comisión a la que pertenece. Claro. Solamente para que sepas, porque es peligroso. O sea, nosotros, me dijo, nosotros somos una cucarachita. Ellos tienen poder. Es la típica de yo te aconsejo, pero en verdad es una amenaza velada, ¿no? Exacto. La actitud de mafia y la violencia testimoniada que ha escuchado son hechos nunca publicados de algún congresista de la República contra una mujer. Luis Gustavo Cordero, John Day, tampoco nos ofreció su versión esta semana ante nuestros mensajes. Será congresista cuatro años y medio más. Esa es lamentablemente la calaña de este congresista y probablemente hasta haya sido uno de los que internamente se solidarizó, indignó con la agresión contra la congresista Chirinos de parte de Guido Bellido, cuando lo suyo es mucho, mucho peor. Ambos agresores, uno verbal, el otro físico, pero de una cobardía sin nombre, dando puntapiés en la calle, publicando videosíntomas. Y la hermana, también congresista, altamente recomendada por Alberto Fujimori, no tiene nada que decir al respecto sobre esta brutalidad, sobre esta violencia contra una mujer. El gran problema de fondo es que no sabemos elegir, es verdad, de parte de los electores, pero también el gran problema es que los partidos no dejan de colocar en sus listas a esta clase de gente. Ahora sí nos vamos a...